Hola, ¿cómo están nuevamente? Hola. Estamos en la semana de top, parece. Lo top, 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 lo top de lo top. Vamos a hacer un videíto muy extraño, por eso tenemos antes extraña, vamos a comentar quién es, vamos a comentar después, más adelante. Vamos a hacer los 7 videos más bizarros, más bizarros, de música electrónica que hemos visto en años. Así que, que bueno, nos vamos a ir a comenzar el puesto, pero primero, antes, obviamente, todo lo que es, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer. Ahora sí, hemos vuelto y vamos a comentarles, porque desde que ya ha nacido el video con MTV y todo demás, la electrónica se va expandiendo y también van saliendo videos de electrónica. Y bueno, algunos muy loquillos, otros bastante enfermos. Da para la experimentación, da para experimentar y hacer mucha cosa, algunos entonces son lindos, otros extraños y te van dejando como un sabor en la boca. Son videos bastante interesantes, no dejan de estar enfermos, pero está, nos vamos a ir al puesto número 7. Y en el puesto número 7 tenemos, tenemos una banda muy loca, porque... Piches. 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 Porque justamente... Duraznos. Chalábamos con Gonzalo y yo le mostraba unos videos de los comienzos, que era más rock, en realidad. Era más rock, era más rock. Era más rock y después van, como Yee Yee también hizo lo mismo. Las bandas van mutando. Y se van haciendo electro clash y van para todo tipo de estilos. Lindo igual. Sí, lindo igual. Me gusta, me gusta. Y ahora, por ejemplo, está con un estilo medio como electrónico, con hip hop y unas cosas muy locas. De todo variado, como siempre. Y bueno, hay un video muy en particular. ¿Cuál es el video, Gonzalo? Dick India. Exactamente. Pitos al aire. ¿Cómo es? A ver. Pollo al aire. En este video vamos a ver directamente que acompañando las letras están ellos con unos trajes tejidos, como si fuesen lana sintético. Y directamente tienen puestos un par de estículos y un pene, también hechos en lana y con artesanía. Pero lo van regoleando por todos lados. Bueno, también imágenes ahora, obviamente. ¿Por qué no podemos mostrar el video, Gonzalo? ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube, si no, cuando queramos subir esto, nos va a poner una multa y un strike y después nos tira para afuera. Así que, no. No, no, no podemos ponerlo. Bueno, obviamente. No hay ningún problema. Ahí se pueden poner imágenes fijas. Eso sí se puede. Así que, bueno. Pollo al aire. Pitos al aire. Muy loca. Bueno, es una banda canadiense. ¿Qué? Obviamente hecha por una señora. La señora, que es la cantante y la compositora. Ahora que es Electro Clash, pero como digamos antes, cambió en todo su tiempo. Cambió. La evolución. Está lindo. Meryn Bess Nisker. Así que, bueno. Esta es la chica, más o menos, que lleva adelante esta banda. Muy loca, muy loca. Muy loca. Así que, bueno. Ese es el puesto número 7. No, vamos a ir al puesto número 6. Muy buen puesto. Antes de todo, vamos a dejar los links de todos los videos abajo. Los enlaces, sí. Tienen que ver. Tienen que ver. Van a entretenerse un buen par de horas con estos videos. Alucinantes. Alucinantes. Y si tienen algún otro video medio loco, lo van dejando para hacer otro top. Pongan comentarios, vamos haciéndolo hoy y les vamos tirando datos. Dejen los links, obviamente. Así los vean. Vamos al puesto número 6. Bueno, ya vamos al puesto número 6. ¡Hey! Tenemos una banda que se puso de moda en la época del Mundial de Rusia. El Mundial de Rusia. La conocí en ese momento. Se llama Little Big. Y Little Big también tiene unos videos muy bizarros. Ha hecho varias cosas. Están bailando y... Eso es muy divertido. Es el DPT. Pero tiene más bizarros. Tiene cosas más bizarras. ¿A cuál llegamos? Vamos a ser los más bizarros. Llegamos en el puesto número 6. Entonces, al video Big Deck. Big Deck. Gran pito. Gran pija. Literalmente. Gran polla. Eso. En todo el video. Están viendo imágenes ahora, obviamente. Esta banda se las trae. Se hacen unos videos muy jugados. En este momento estamos viendo imágenes. Les tiramos algo de data. Están activos como banda desde el año 2013. Y también los miembros activos de la banda son Ilya Ij Prushing, Sergei Gok Makarov, Sonia Taukrasia y Anton Lizov. Hubo gente que se fue, pero bueno. Esos son los miembros actualmente. Pero son los miembros. Están de gira, porque estamos bichando a ver si estaban de gira. Son muy asociados a otro que vamos a estar comentando. Ahí también por arriba, que es The AdWords. Así que también. Pero son... Actos locos. Pero son sudafricanos. Sudafricanos. Así que, bueno. No vamos a ir al puesto número 5. Número 5. Y llegamos al puesto número 5. Puesto número 5. Y llegamos con el loquillo. Empate. Sí, empate. 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 Porque una época muy loca. Y bueno, y aún actual a veces. De videos de electrónica comercial muy locos. Entre ellos, tenemos una época en la cual estaba Eric Price. Eric Price. Con sus videos. Que no era ahora como el Sphere. No. Esos videos totalmente... Muy cachondos. Muy guarros. Muy guarros. Muy guarros. Ahí estaban en la línea. Se puso muy de moda en la electrónica. Y sobre todo de cierto sello inglés. Andar mostrando culos por toda la pantalla. Por toda la pantalla. De una forma muy grosera. Nada artística. Nada artística. Nada artística. Sin embargo, Benny Benazzi por un lado. Y va a ser una forma que si bien se podría considerar machista en un principio... Es muy misógeno. Cuando lo ves ahora decís... No es el tipo de cuerpo flaca así sintética. No. No, no. Es más. No, no, no. Puso mujeres grandes con cirritis con todo a bailar. Y aparte... Pero no queda... Probando herramientas. Hoy como lo veo... No lo veo... Al principio no lo entendí. No entendí. A los años dije... Ah... Tiene como esa broma socarrona. Que no decís... Tiene, tiene, tiene. Pero por otro lado... Estas mis imágenes un poquito. No puedo mostrar los videos. Call on Me de Eric Price. Ese nos deja de dudar en interpretación. Es un video calenturiento para adolescentes. Totalmente. Marca Ministry. ¿Qué sé? Lo ves hoy y decís... No. No. Es totalmente que hoy andas haciendo... Ah, soy un culto con la Dolors Fear. Pero en esa época no. Andaba ahí. No, no, no. Tanto. Aparte, menos mal que las feminazis no miran estos videos. ¿Sabes? Yerven. Así que bueno. Ese es el puesto número 5. Que era un empate. Empate, empate, empate. Porque ya. Pero ojo. Mira que hubieron más videos de otras bandas. En esa época... Aparte, bien. El sonido de beniminazis. Eso... Lo empezaron a repetir cantidad de bandas también. Y DJs que llegó a hartar. Había un disco que nos sonaban todos muy parecidos. Sí, sí, sí. Así que bueno. Nos vamos a ir al puesto número 4. 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 Estamos hablando del señor Salvatore Giannaci. Exactamente. Pasamos la era de culos en pantalla. Como si fuese la era de Ultrón. Bueno, ahora la era del culo en pantalla. Pasó. Y volvemos a cosas un poco con... Más actuales. Más actuales. Pero bueno. Salvatore Giannaci con el video Horse. Video Animalista, si se quiere. Pro de defensa de los derechos animales. Algo sí, pero bueno. Muy cómico. Muy buen truco. Muy buen truco. No se nota. No se nota. El zapato hecho de auto. Porque fue un auto buenísimo. Muy bueno, muy bueno. El tipo pegándole después. Yo vi un detrás de cámara de cómo lo hacía. Cómo hacían todas las escenas. Muy bueno. Y el tipo buena onda. Cómo hacía. La verdad que sí. Así que bueno. Salvatore Giannaci con su gran humor que lo caracteriza realmente. Es bizarro. Es bizarro. Es bizarro. Es bizarro. Pone incómodo. Las caras de los personajes que golpean a los animales. Sí, pobrecito. Están abajo. Todos los videos. No se olviden de eso. Eso. Creo que la mejor parte para mi gusto. No sé Gonzalo cuál es la mejor parte de ese video. Cuando entras por la pared. Que la mujer veterana cierra la puerta y entra por la pared. Cuando tiene sentido y se pone a bailar. Esa parte es fantástica. Y el sacaba lente múltiple. Exactamente. El sacaba lente. Mira, mira. El tercero sacaba lente de nuevo. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Muy bueno. La verdad que muy buen sentido del humor para Salvatore Giannaci. Y es algo que a lo que mucha gente pueda recurrir. El buen sentido del humor. Vamos al puesto número 3. Bien, al puesto número 3 tenemos una banda favorita de Gonzalo. Goldflap. Exactamente. Goldflap ha hecho videos muy volados. Pero 2x3 se toman las cosas con humor. O con algo de bizarres. De bizarres. En este caso tenemos el primer video. Vamos a ver. Ride a White Horse. Monta un caballo blanco. Y por lo que dice la letra. Dices, wow. ¿Cómo va a estar el video? El video tiene como tema principal la basura. La basura. Es un video que plantea cosas hechas con residuos. Los zapatos de taco hechos con partes pescadas. Esa parte es muy bizarrín. Un video bizarro donde realmente Goldflap se despacha con sentido del humor entonces. Y le saca el brillo a montar en un caballo blanco. Y aparte estaba bailando en un lugar. Como que tenía que tener medio como glamour. Con cajas abiertas. Con cajas abiertas. Contenedores de basura. Y también comparte entonces... Hay dos videos. Hay dos videos en ese puesto con Goldflap. El video de Alive. También. Ese tema Alive viene del disco Head First. Que es un disco ochentoso. De sonido ochentoso. Así que tienen entonces por un lado a gente de secta satánica. Por todas chicas en gimnasia con ropa de gimnasia. De gimnasia. Y vampiros. Y vampiros. Mírenlo. Mírenlo. No lo hemos contado en el video. Mírenlo. Esa mezcla. No se olviden. Esa mezcla. Es muy loco. Mírenlo. Se lo recomendamos. Vamos a ir al puesto número 2. Y en el puesto número 2 llegamos con la señora de los raros obviamente que es... Bjorg. Para muchos una visionaria. Está 20 años adelantada a cualquiera. Los videos de Bjorg han sido algunos cómicos. Otros muy futuristas. Otros muy bizarros. Pero que decís, wow, qué diseño. Ahora, un video en particular. Y a pesar de que los últimos están muy buenos. Llama la atención. El video de Pagan Poetry. En este, al principio, ves la figura de ella deformada. Como unas cosas que dices, ah, sí, está lindo. Pero no. A medida que el video va avanzando, se ve desnudez. Es uno de los pocos, si no creo que el único, video donde se ve a Bjorg desnuda. Desnuda. Desnuda realmente. Realmente. No todo momento. No todo momento. Pero son unos momentos que captás y te das cuenta. Que está desnuda. Vientos pezones, eh. Regular, simétricos. Y el final... Nada de ver a Benny Benazzi. No, no, no. Bjorga así, tetuda, así. No, nada. Bien, bien, bien. Islandesa, pero... Islandesa, claro. No es pisógena. No es pisógena. El asunto es que las ideas de Bjorg 2x3 son un poco creepy, ¿no? Son un poco que te... Espeliznantes y por eso va escalando en el top y llega al puesto número 2. Le reservamos como el final del video. Doloroso. Sí. Doloroso. Es que a veces... Mírenlo. Uy. Lo recomiendo. Hay gente, obviamente, que si le gusta todo el tema del piercing, le va a parecer fantástico. Fascinante. Casi para copiar. Casi para copiar. Casi para copiar. Sí, pero bueno, está. Hemos visto peores, ojo. Bueno, vamos a ir al puesto de los extras, en realidad. Uy, sí, sí, sí. Antes de llegar al primer puesto, que hay un empate entre dos videos del mismo autor, vamos a ver las menciones honoríficas, las especiales. Y bueno, ya vamos a la parte de menciones honoríficas, que tiene que haber en todos los videos. Tiene que haber. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. No se puede. Vamos a ver. ¿Qué tenemos de menciones honoríficas? Vamos a ver. The Art Word, sudafricanos, con Ugly Boy. Ugly Boy. Video muy loquillo. Sanguinolento. Sí, sanguinolento. Chorrea sangre. Sí, bueno. Pero no es buena forma, ¿eh? No violenta. Es verdad eso. Que aparte, bueno, como están viendo imágenes ahora, vamos a poner poquitas imágenes porque no, no. Segundos, antes de que no hay un strike. Bueno, tienen ahí, obviamente, a Ninja y a Yolandi, bueno, que estos dos personajes muy loquillos que han estado, incluso en Tomorrowland este año. Sí, sí, sí. Bueno, hacen este video que es medio como violento, no sé. Es muy misógino también estos videos, son muy misóginos estos videos de esos dos. Y aparte dicen, me gustan los chicos feos, Ugly Boys. Y aparte son pareja, y han hecho películas incluso. Si no vieron Chappie, son ellos dos, los, 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 los. Aparte de las estrellas son ellos dos. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tal grupo? Menciona Unifica. Prodigy, Smack My Bitch Up. Muy buen video, muy buen video, la verdad. Vamos a poner en el top, pero dijimos, ya están muy nombrados. Sí, no, no, pero igual, igual, igual. Si bien no es pizarro bizarro, es sorprendente, porque vos ves todo el pasaje de destrucción que pasa en el video. Vamos a contar el video. Mírenlo. Hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Muy buen. Menciona Unifica, muy buen video. Totalmente violento, hay cocaína entre todo el momento, todo, pisógeno, totalmente todo. Especial para feminazis. Sí, para feminazis, ojo, que se van a llevar, ojo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Voy a decirlo todo. Massive Attack. Manta loca si lo habrá. Massive Attack, realmente sí. Con el tema T-Rub. ¿Qué es lo que tiene este video? Es un video muy sencillo, pero que ganó un premio a Mejor Video de la MTV en el año en que salió el álbum Mezzanina. Y bueno, es, entonces, hay un ser que canta. Un ser que canta. Mírenlo. Mírenlo. Está en la descripción. Vamos a ir al puesto número uno. Número uno. Lo más loco de todo. Y en el puesto número uno llegamos a la respuesta de que esto que está acá atrás. Ustedes no saben qué es. Esto. Esto que está acá atrás. Pero este no es el más peor. No, no, no. El más peor. Llegamos a la mente del señor Apex Twin. Apex Twin. Que es para nosotros un señor Apex Twin. Gonzalo, este video que está atrás, ¿cuál es el video de este? Veamos, Apex Twin tiene muy buena música electrónica, muy experimental y también los videos acompañan. En este caso, esta es una foto del video Window Licker. Window Licker. También de imágenes ahora. Exactamente. Lo van a ver. Es un video que dura más de 10 minutos. Está muy bueno para que lo vean y realmente buena la cabeza. Es humorístico realmente. En ese momento incluso le tomaba el pelo a Bjork, que había sacado el tema, que andaba con el paraguas. Le tomó el pelo también. Estaba con la limpieza más grande del mundo. Es decir, no tiene todos esos metros como cuando la limusina frena y no. Pero tiene, creo que 13 metros, me equivocado. 30, 30. 30 metros. 30 metros de largo de una limusina. Así que hay autos para arrepentir para rato. Y también ahí venimos ya con el que sí, se corona como el video más bizarro que hemos visto. Muy bizarro. Dentro del panorama de música electrónica en mucho, mucho tiempo. Este video se llama, el tema se llama Robert Johnny. Robert Johnny es muy loco. Es muy bizarro, realmente. John le ha puesto este video a gente que no es del palo de electrónica ni experimental. Simplemente como video. Como video. Como video. Y la gente le ha dicho, es incómodo de mirar. Totalmente. Realmente. Es un video filmado en blanco y negro, con recursos. Blanco y verde. Blanco y verde, es cierto. Es blanco y verde. Porque es como una cámara nocturna. Es como una cámara nocturna. Tienen que mirar ese video y es de lo que hemos visto hasta ahora. Lo más loco y bizarro que se ha hecho. Lo más loco que se ha hecho. Los voy a poner incómodos, les avisamos. A ver. Todos estos videos son hechos por el señor Chris Cunningham, que obviamente es un director de videos. Muy bueno. Muy bueno. Es artista. Tiene una parte de carne con los videos. Sí. Es un personaje estrella contra la pantalla, que hay pedazos de carne y pedazos de huevo. Como si fuese una tomografía. Es muy interesante la propuesta visual también. El tema del video también. Por eso les decimos, hay gente que se pone incómoda realmente por lo que trata. Les va a despertar un montón de sentimientos. Es violento. Es violento. Pero no es una violencia física. Es una violencia simbólica o algo así. Mírenlo. Mírenlo. Y nos dejan los comentarios abajo. A cada persona le da por un lado distinto. Pero decís, te ponen i. Está en la descripción y en el primer comentario va a estar todos los links también de los videos. Sí. Y los extras si lo pueden llegar a ver. Una locura. Y bueno, nos comentan y si vienen algunos peores, los van dejando para que nosotros hagamos otro top. Así que nos vamos a ver en otro video. Que pasen bien. No se olviden. Viernes, conexión a las 21.30. En directo. En directo. Con música, con todo. Con los aires. Así que nos olviden. Chau, no temas varios siempre. Nos vemos. Que pasen bien. Chau, chau. Bye. Bye. Chau, chau.